¿Sabías que los famosos leones marinos de San Francisco se adueñaron del Muelle 39 justo después del terremoto Loma Prieta de 1989? En ese entonces trabajadores estaban renomando los muelles que fueron destruidos por el gran temblor. Y la historia cuenta que como no había barcos, de repente llegó un león marino y dentro de pocos meses ya había cientos de ellos. Son inteligentes, juguetones y súper pesados. La mayoría puede llegar a pesar 850 libras. Imagínate tener que pasar sobre uno de ellos para llegar a tu barco. Expertos sugirieron que mejor movieran los barcos y dejaran que los leones marinos se quedaran con el muelle, porque de tantos lo terminaron hundiendo. Ahora en su lugar hay una plataforma flotante. Los leones marinos típicamente aparecen a finales del mes de julio y se quedan hasta la temporada de apareamiento a mediados de mayo. Científicos dicen que ahí tienen bastante que comer y no muchos depredadores. Recuerda, es contra la ley federal alimentarlos o tocarlos, pero personas que vienen de todas partes del mundo pueden verlos y por supuesto, escucharlos.